Música Hemos cumplido con todas las recomendaciones, hemos fortalecido los cuerpos académicos, tenemos una gran aceptación por parte de todos los organismos evaluadores en cuanto a la calidad de nuestro profesorado. Así es que, no obstante las limitaciones financieras que se han dado al transcurso de los años, hemos cumplido nuestro compromiso, hemos sido capaces de atender las necesidades del relevo generacional, porque esto nos da la posibilidad de que tengamos perfiles jóvenes y que se incorporen a las necesidades de cada una de las medidas académicas y tengamos la certeza de la calidad académica en todos los niveles educativos. ¡Gracias por ver el video!